Esto es para... Ahora empezamos entonces, ingresamos al valle natural, al cañón de la Alvalle. Y ahora te miran al inicio de los cabañas. Ay, déjame ver. Ay, justo esta máquina desgraciada. Imaginá venir luna de miel y acá te separaste. Te tirás al río directamente. O te arreglás. Y lo pienses. A la derecha, otras empresas que hacen rasting. Y empezamos a ver a la izquierda, fíjense lo que les comentaba. Cabañas, cabañas. Una cabaña es más bonita que otra. Fíjense ustedes. Con piscina, con solario. Balcones hacia el río. El río Atuelo tenés a la izquierda, chicos. Paradores que acompañan a la vegetación que tenés en el área. Aquí a la derecha tenés una posada. ¡Qué bueno!